Saludos bella alma Aquí tu amiga Nieves Martínez El día de hoy vamos a realizar una meditación cuyo propósito es la unidad en el interior reconocer tu sombra y tu luz Frecuentemente nos descubrimos a nosotros mismos negando aquella parte de nuestra humanidad que no nos gusta Emociones como el miedo, la rabia, la culpa, la tristeza o el rencor nos abruman con frecuencia tanto que queremos apartarlas de nosotros y mirar hacia otro lado Pero somos seres duales que viven en un entorno dual y la luz y la oscuridad forman parte de esta vida en la que ahora hemos encarnado para que podamos obtener una experiencia un aprendizaje y una evolución El amor a uno mismo nos pide aceptación interna, integración y respeto a todo lo que existe en nosotros Aquellas emociones que nos desagradan, aquellas tendencias hacia las que nos dirigimos, llevados por el extremo oscuro de nuestra humanidad nos proporcionan lecciones que necesitamos aprender para nuestro viaje Cuando escapamos de ellas nos negamos a nosotros mismos y negamos también la experiencia humana a la cual elegimos vivir y vivenciar Al aceptar que eso existe en nosotros abandonamos ya la lucha interior y entonces es que comenzamos a respetarnos como seres completos Así, de esa manera se acaban las fugas energéticas y podemos enfocar toda nuestra atención y nuestra intención en la sanación de las heridas que la dualidad causó y también en la gran transformación de aquello que no nos gusta desde la serenidad la paz el respeto y el amor Sí, bella alma luz y oscuridad deben aprender a convivir en esta nueva era en la cual la energía de la nueva tierra nos invita a ser auténticos a aceptarnos a nosotros mismos y a amarnos sin medida tal cual somos Desde esa base podremos también amar sin medida a todos los demás entendiendo que son perfectos tal y como son Desde esta unidad en nuestro interior y abrazando nuestra sombra vamos a aceptarnos y vamos a transformar todo aquello que nos causa conflictos con nosotros mismos y con los demás a través de la energía del amor con serenidad paz aceptación y conciencia te voy a pedir bella alma que para entrar en esta meditación y en relajación te pongas en una postura cómoda puede ser acostado o sentado como tú te sientas más a gusto cierra tus ojos y disponte a entrar en relajación Inhala profundamente Siente el ritmo acompasado de tu respiración conforme inhalas y exhalas suavemente y profundamente Inhala de nuevo y trata de mantener tu atención en este momento Con cada inhalación deja atrás todas las preocupaciones Todas las cosas que lleguen a tu mente permite que pasen permite que se disuelvan todos los pensamientos que te distraen y te apartan de este maravilloso momento Déjalos pasar con cada inhalación y suelta Imagina ahora ¿Qué es el agua que se los lleva? El agua de ese mar que escuchas ahora Trae a ti el sonido del mar y permite que se lo lleve con cada ola Imagínate a ti ahora frente a ese mar Siente la fuerza del agua que se mueve Un oleaje infinito e incesante que te invita a relajarte Esa brisa que entra con cada inhalación Y observa las olas que vienen y van En ese flujo y reflujo Observa las olas y la espuma que crean cuando rompen en la orilla Respira esa paz Llena Llena cada célula de tu cuerpo con esa paz y observa y observa la gran paz que surge en ti cuando te detienes a observar la belleza de la naturaleza observa observa los colores observa los colores a través de ellos a través de ellos el agua se lleva todas tus preocupaciones observa 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 cómo se va llevando todo lo que te aparta del equilibrio interior en este momento Siente cómo te libera La inmensidad del mar está en ti Siéntete uno con el mar en este momento E imagina que te sumerges en sus aguas para que te resulte más fácil sentir esa unidad con el mar y te sientes flotar nadar y bucear Oh deja que el mar se lo lleve todo Siéntete flotar Deja ahora que el agua armonice tu cuerpo y tu aura Tú tienes el poder y todo lo que imaginas se vuelve realidad en tu presente Siente esta profunda liberación Esta gran preparación para tu conexión interna Disfruta el momento Con cada inhalación Imagina ahora que el agua del mar entra en tu mente a través de las pequeñas gotas que llevan su esencia Y tu cerebro recibe la esencia del mar que va impregnando cada rincón para disolver todas las creencias limitantes Especialmente Especialmente aquellas que dicen que tú no puedes o que tú no sabes o que resulta demasiado difícil hacer tal o cual cosa Observa 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 como ese agua limpia todo tu cerebro Todas esas creencias cuando dice que es imposible conectar con tu ser o sentir o sentir o visualizar Ahora son limpiadas Todo eso el agua del mar lo transmuta lo disuelve y se lo lleva Ahora Ahora imagínate que buceas hacia las profundidades del océano Estás buceando y curiosamente puedes respirar dentro del agua Inhala profundamente y conforme avanzas en las profundidades del mar el entorno se ilumina Y te das cuenta de que es tu propia alma iluminando desde el centro de tu pecho la que está ahora aportando luz al espacio en el que buceas Te adentras y te sigues adentrando y vas observando la gran belleza y magnificencia del fondo marino la vida infinita que existe ahí Es como si el tiempo se hubiera detenido ahora Hay una gran quietud que lo envuelve todo a pesar del movimiento que te envuelve el movimiento del agua y de los seres vivos que ahí habitan Todo está en quietud Ninguno de esos seres se asombra de tu presencia porque te sienten uno más Disfruta en ese entorno sereno e intensamente hermoso Apartado por completo de toda la influencia de tu vida cotidiana Pasa un gran encuentro Vas a reencontrarte contigo misma contigo mismo Ahora Sientes que tu alma te lleva Y tú te dejas llevar hacia un lugar encantado dentro del agua Es un remanso un espacio de luz maravilloso Obsérvalo ahora Te sumerges sin dudar con absoluta confianza Y entonces notas que ahí te sientes en ti como nunca más que nunca Notas tu cuerpo de una manera diferente Percibes plenamente la presencia de tu alma de tu yo soy Desde el centro de tu pecho surge ahora un hilo de luz Y observas cómo va subiendo hacia tu cerebro Este hilo de luz unifica tu mente y tu corazón Es un lazo indisoluble que te ayuda a comprender muchas cosas de ti mismo como ahora Aquí no hay tiempo ni prisas ni influencias externas Estás solo tú y tu mirada interna Desde aquí puedes verte a ti misma sin juicios ni reproches ni miedos Observa todo lo que hay en ti Lo bueno y lo malo La luz y la sombra Lo que amas y lo que no te agrada Todo eso ahora es perfecto Siéntelo así Todo aquello que forma el lado oscuro de tu dualidad emerge de ti Ahora se para frente a ti para que le abras los brazos y lo llenes de amor Abre tus brazos La tristeza La tristeza la culpa El miedo la rabia el rencor Aquí puedes abrazarlos sin rechazo Con aceptación y comprensión De que todo eso te proporciona un bagaje necesario para tu evolución Ya no hay juicio Todo es comprensión Y estás comprendiendo y teniendo compasión Y comprendiendo que el amor a ti mismo comienza en la aceptación de tu sombra Para convertirte en tu mejor amigo En tu aliado En un ser capaz de abrazar en la luz y en la oscuridad Da el paso Da el paso ahora y decídate hoy a abandonar la lucha interior Decídete hoy a dejar de negarte a ti misma y a ofrecerte el amor Incluso en aquellos momentos en que menos te gustas Decídete abrazarte Decídete amarte Porque será el amor tu verdadera sanación y tu verdadera elevación Eres perfecto Amor en la luz Amor en la sombra Amor incondicional Toda esa energía dual que has abrazado Comienza a bailar frente a ti Con el agua del mar que te envuelve Gracias al amor que has desprendido hacia ella se va transformando en una luz rosa Una luz rosa que baila en torno a ti que te hace cosquillas Te alegra su cosquilleo Baila con esa energía de integración de respeto hacia ti misma hacia tu proceso humano Deja que esa luz sanadora e integradora te vaya transportando desde ese lugar hacia la superficie Sintiendo la dicha de estar en ti en paz contigo Amándote sin medida Con cada inhalación con todas las partes de tu ser luz y oscuridad mente y corazón luz y sombra Deja que el agua de transporte de transporte de nuevo Trayendo contigo esa comprensión y esa frecuencia que acabas de expandir en ti Quedando activada en estos momentos esa nueva activación esa nueva frecuencia Siéntete de nuevo Y empieza a proyectar esa energía de aceptación de integración de amor a ti Siéntela Y empieza a proyectarla hacia el planeta hacia la madre tierra Hacia todo lo que te rodea Deja que salga la luz rosa desde el centro de tu pecho Y observa como a poco a poco esa luz va creando una gran esfera de luz rosa en el centro de tu ser y se va haciendo más grande Es una esfera de luz rosa que empieza a crecer Va cobrando fuerza Lleva tu esencia más pura Esta gran burbuja de luz rosa lleva tu esencia más pura y más amorosa y con ello la fuerza de la unidad que te trae el saberte uno con el todo Cada vez crece y se expande un poco más Con cada respiración Siéntela crecer Se va expandiendo Abarcando el lugar donde estás Abarcando la colonia donde vives Abarcando tu país Abarcando todo el planeta Tierra Siente cómo va creciendo y siente cómo se impregna esa luz rosa Es una luz muy especial sanadora Y esa luz te invita a recordar que lo que has generado en el mar puedes llevarlo a tu vida diaria y a donde tú quieras en cada ocasión en cada oportunidad de aplicar el amor a ti mismo aceptando tu dualidad y aceptando a los demás Abrazando tus emociones en todo momento Te abrazas a ti mismo y a todas tus emociones sean luminosas u oscuras No importa la aceptación lo es todo Permitiéndote ser tú mismo sin negarte a ti mismo y sin dañar a los demás Deja que esta luz de amor te impregne ahora para que cuando vuelvas a tu vida su frecuencia actúe como un recordatorio Una señal que se activará cada vez que vuelvas a pensar que no eres lo suficientemente perfecto porque si lo eres bella alma eres perfecta divina tal como eres estás hecha imagen y semejanza de la fuente todo lo que hay en ti es necesario para tu evolución y para que se cumpla el plan divino de tu alma mírate así cuando te sientas en lucha interna y disuelve de ese modo la confusión que se genera en tu vida cuando dejas de amarte y de creer en ti esta luz rosa generada en unidad se expanda toda tu aura generando así un antes y un después en el día de hoy dejaremos ahora que esa luz rosa se expanda más allá del planeta tierra y llegue a otras galaxias para llegar a otras personas a otros lugares y a otras razas desde el máximo respeto a la voluntad de cada ser le ofrecemos esta luz rosa para que ayude a todos aquellos que han pedido ayuda a la vida a Dios a sus guías espirituales al universo ofrece esta luz ofrece tu amor hay mucho en tu corazón expandela ahora con tu intención y deja que vaya más allá ofrécela como una invitación sin imponerse a nada ni a nadie esta luz rosa de amor e integración actúa como una caricia respetuosa a cada hermano a cada hermana a cada ser vivo de este planeta aceptándolo tal como es perfecto y divino abrazas cualquier oscuridad para poder transformarla desde el amor y el respeto a tu ser y a todos los seres a tu ser que vino a experimentar a este mundo a aprender y aportar la belleza de su alma deja que se abracen tu luz y tu sombra para que puedas avanzar en tu vida como un ser completo sin luchas internas sin conflictos en tu interior que te impidan mantener la unidad entre mente y corazón siente como va llegando tu energía de luz amorosa y rosada a todas las personas que lo aceptan y lo han pedido a todos los que lo necesitan y aceptan abrirse a su frecuencia de amor observa como se expande y va más allá en miles de lugares alrededor de la tierra surgen muchas esferas de unidad de amor de integración de luz rosa divinas que estamos generando todos los seres de luz esas esferas se están expandiendo también y todas buscan ahora la unidad de almas la unidad de seres de luz acercándose las unas a las otras para generar una gran fusión cósmica una gran fusión de quinta dimensión una fusión de luz en torno a la madre tierra mira cómo se unen se integran multiplicando así la fuerza de la unidad una gran esfera de luz rosa envuelve ahora a todo el planeta tierra su propósito es ayudarnos a recordar que somos seres divinos que somos seres duales magnificentes y que eso está bien porque todos somos divinos que la aceptación de la propia dualidad es el inicio del verdadero camino evolutivo espiritual oh inhala profundamente porque ahora chispas de esa luz caen ahora sobre la tierra sobre todo el planeta y van sanando el aire las aguas de los océanos los ríos los mares los bosques todas las capas de la tierra y van sanando a todos los que aceptan el amor y la sanación en sus corazones en la rendición divina su energía se integra en el planeta la madre tierra y su alma se une esta gran fiesta de amor y esperanza unidos creamos la nueva tierra unidos en unidad avanzamos en esta nueva energía esta nueva energía que ya nos envuelve y nos invita a recordar que somos luz que somos amor y que esta experiencia humana es necesaria necesaria y perfecta tal como se muestra y todo es parte de un gran plan evolutivo en el cual existen pequeños planes creados por cada alma la tuya sabe perfectamente quien eres y a que has venido permítete escucharla en tu vida para mantener el rumbo para sentir la dicha ahora y antes de concluir escucha en silencio el mensaje de tu alma en este momento de tu vida en este silencio interno solo permite que llegue la información a ti en este silencio Agradece el mensaje que acabas de recibir, no importa si fue claro o no, será revelado. Agradece el mensaje que acabas de recibir, no importa si fue claro o no, será revelado. Para ayudarnos a todos a abrazar nuestra dualidad y adentro a través y alrededor de ti. Ha sido creada por ti en unidad y por eso es infinita y es eterna. Siente la gratitud de lo vivido desde tu corazón y damos ahora las gracias a todos los seres de luz que voluntariamente nos han acompañado en esta meditación. Gracias, gracias, gracias a la Madre Tierra y a la Fuente y a ese gran océano por aportarnos su inmensa y bella luz. Namasté. Poco a poco, llevando la atención a tu cuerpo físico y puedes empezar a mover tus pies, tus rodillas, tu cuello. Y cuando estés listo, despacio, puedes abrir tus ojos y ve regresando a la aquí y a la ahora, despacio y a tu propio ritmo. Mi alma saluda tu alma. Namasté.